Muy bien, tenemos hecho ya entonces el diagnóstico de proteinuria y tenemos que ya realizamos al menos dos o tres exámenes generales de orina donde ya descartamos todas esas situaciones fisiológicas que te pueden dar proteinuria. Entonces ya tenemos establecido el diagnóstico de daño renal, ya tenemos la recolección de orina de 24 horas y ya sabemos cuántos gramos de proteínas está perdiendo el paciente o bien cuántos miligramos. Vamos a regresar aquí un poquito. Si este valor está por debajo de 300 miligramos, pues tenemos que es algo leve y que recibe el nombre de microalbuminuria. Son cantidades muy pequeñas de proteína y que digamos pues no deben de alarmarnos, pero sí de concientizarnos de que tendremos que realizar ya algunos cambios que nos permitan entonces prevenir que no aumente esa cantidad de proteínas. En el caso de aquellas personas que tienen más de 300 miligramos, bueno, pues ya es una macroalbuminuria o proteinuria como tal y lógicamente que entre más alto sea el número, como que nuestras intervenciones tendrán que ser más intensas, más intensivas. Y aquí pues tenemos que para la proteinuria, pues recomendamos cambios en el estilo de vida. Uno de ellos pues son los cambios en la alimentación y donde vamos a tratar de limitar o bien de evitar según la intensidad de la proteinuria, todos aquellos alimentos que sean proteínas de origen animal. Entre más se consuma, digamos que estos productos, pues más vas a estar estimulando el riñón para que pierda más proteínas y con ello avance el daño renal. Por lo tanto, pues tenemos que restringirnos de este tipo de alimentos y suplirlo con proteína de origen vegetal, además de algunos suplementos, que van a permitir entonces que la persona pues no, no se desnudra. Otra recomendación más sería el bajar de peso. Entre más sobrepeso o más grado de obesidad tenga una persona, pues tenemos que también va a contribuir a que incremente la proteinuria y a que haya algo que se llama fibrosis glomerular. De manera que nuevamente la importancia de la dieta, además de la actividad física. Algo muy importante en la actividad física, pues es que habrá algunos ejercicios que van a estar recomendados y otros no tanto. Por ejemplo, ejercicios de fuerza, ejercicios de pesa, ejercicio aeróbico, pues tenemos que incrementan también lo que es la cantidad de proteinuria. Quizá aquí las mejores recomendaciones, pues sería la caminata, por ejemplo, algo más tranquilo. Obviamente que abandonar hábitos o adicciones, como es el hecho de fumar, de tomar alcohol y de utilizar drogas, ya que esto pues no nada más va a incrementar la proteinuria, también va a elevar la presión arterial y otros mecanismos más a través de los cuales se puede dañar tu riñón. Se puede echar mano de algunos medicamentos, donde encontramos los IECAS, los SARA-2, las estatinas y el ácido acetilsalicílico. Aquí es importante saber que el ácido acetilsalicílico o la aspirina utilizamos dosis muy bajas, como es de 80 a 100 miligramos al día. Dosis más altas, pues pudiesen llegar a ser dañinas para tu riñón. Entonces, con cuidado al utilizar este tipo de medicamentos. En las estatinas encontramos la pravastatina, la rosuvastatina, la atorvastatina. En los IECAS, el enalapril, el captopril, el lisinopril. Y en los A2, el losartan, candesartan, telmisartan, etc. Si te fijas, son medicamentos que utilizamos para disminuir la presión arterial, por lo que al hacer esta acción, pues mejoramos la salud de tu riñón, lo protegemos. Pero en segundo lugar, al disminuir la proteinuria, pues es otro mecanismo a través del cual disminuimos la proteinuria y mejoramos tu riñón. Similar con las estatinas, son medicamentos que a veces recetamos para bajar colesterol, triglicéridos en sangre, pero que a la vez también disminuyen lo que es la proteinuria y por lo tanto protegen tu riñón. Las dosis de estos medicamentos no las vamos a mencionar porque, como bien sabemos, pues todos vamos rápido a comprar a la farmacia y no debemos automedicar. Entonces, estas son solamente recomendaciones. Lo ideal siempre va a ser acudir con tu médico, sea médico general, médico internista, médico nefrólogo o incluso otro especialista, pero siempre bajo la indicación del médico, ya que de repente pues nos gusta recetarnos y usar todo lo que vemos en internet, todo lo que vemos en YouTube, todo lo que nos dice la doctora Lepe, y que habrá algunas situaciones donde puede ser contraproducente. Entonces, nuevamente son recomendaciones y para saber también como que por qué a veces el médico nos receta algo si no estamos mal de la presión o del colesterol, por ejemplo. Bueno, ahora ya sabes que son medicamentos que sirven para proteger tu riñón. Lógicamente, además de todas estas recomendaciones, pues necesitamos controlar la enfermedad de base. Y eso quiere decir que personas con diabetes e hipertensión arterial, con artritis, con lupus, etc., pues deberán tener también un adecuado control de estas enfermedades. Como que de nada nos va a servir dar todos estos medicamentos que sirven para disminuir la proteinuria, si la glucosa sigue alta, arriba de 300, o si siempre se manejan cifras elevadas de presión arterial. De manera que tiene que ser todo un manejo en conjunto, un manejo integral, donde vamos a ir interrogando a nuestro paciente, donde vamos a identificar los factores de riesgo que tiene para presentar daño renal, donde vamos a conocer los antecedentes familiares, donde vamos a saber los signos vitales, los estudios de laboratorio, etc. Y vamos a ir verificando, digamos, cada uno de estos factores y ponerle la adecuada atención. Nuevamente, el tratamiento de la proteinuria, pues es solamente una de las partes que involucran todo lo que es el cuidado del riñón. Es muy cierto que la proteinuria, pues es el principal factor sobre el cual podemos intervenir y podemos mejorar. Y que si por algo se nos olvida tratarlo, como que también todo lo demás va a fallar. Pero nuevamente, si solamente nos enfocamos en la proteinuria, tampoco vamos a lograr tener un 100% de respuesta. Recordar que cada persona, cada paciente es diferente y que un medicamento va a estar indicado, quizá otro no. Quizá con un solo medicamento podamos obtener la meta deseada. Y en otros casos tendremos que mezclar hasta 5 o 6 fármacos para lograr un beneficio. De manera que, nuevamente, te invito a acudir a revisión por tu médico para obtener entonces los mejores resultados. Si se puede realizar un equipo multidisciplinario donde se incluya además lo que es la valoración y la intervención por el especialista en nutrición clínica o nutrición renal, pues sería de muchísima ayuda, sería perfecto. Quedo a la orden para tus preguntas y comentarios. Y esperando que esto sea de utilidad. Si crees que es así, te invito a suscribirte a mi canal.